Muy buenas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos al retorno a la segunda temporada de la frecuencia Bauman, que sé que muchos y muchas estabais esperando el retorno, es la partida más vista con diferencia del canal desde que llevamos emitiéndola, pero antes de ningún tipo de presentación, voy a aprovechar para recordaros que una vez más hemos vuelto a romper Verkami con la frecuencia Bauman, esta campaña que estamos jugando aquí para ratas en las paredes, ahora mismo ya hemos superado los 25.000 euros de recaudación, lo que quiere decir que cualquiera que entre ahora en el nivel de la frecuencia Bauman, se llevará el libro, las ayudas impresas, todo dentro de una caja, por sólo 28 euros. Así que yo os dejo el enlace, tanto aquí en el chat de Twitch como en la cajetilla, o cajetilla mejor no, en el cajetín, no la cajetilla, de información de YouTube y también por supuesto en iVoox. Si queréis echarle un vistacillo, ahora será una oportunidad de lujo porque cuando salga a tiendas no me hago responsable de cuál será el precio de venta al público. Dicho esto, no estamos aquí para promocionar el mecenazgo hoy, sino que estamos para jugar y para pasar un jueves de ensueño con tres jugadores a los que les tengo especial cariño. Y vamos a empezar primero por nuestro queridísimo, nuestro inigualable, nuestro perfecto detective privado Kurt Dixon interpretado por Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido de nuevo. ¿Qué pasa, tío? Mira, yo me he metido en la campañita porque como luego no me regalas nada... No, es mentira, porque me sentía que era algo especial y me ha hecho mucha ilusión ver que la cosa remonta y no sé, a lo mejor hasta salimos de la crisis y todo. Y con Kar lo estoy pasando un poco mal, es un personaje difícil. Si volviera a empezar, confieso que elegiría un personaje más estándar en mi cabeza, en cómo es. Es un personaje complicado, con sus enfermedades, roto, y Tess no le entiende. Tess no le entiende, le juzga, además, le juzga. Me siento yo juzgado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Se va a armar muy gorda hoy. Yo creo que no. Yo tengo fe en que todo quede en un susto. Como decía aquel, lo que siempre da sustos es tener en la mesa a una actriz profesional. Además, una personalidad de Twitch muy conocida, una Twitch Star casi llegaríamos a decir. Pero es un miedo, son unos sustos placenteros. Porque a ella y a mí nos va la marcha y es nuestra queridísima Yuffie que interpreta a Tess Booth. ¿Qué tal, Yuffie? ¿Cómo estás? ¡Qué pelota! Bien. Súper contenta de volver a jugar. ¿Qué te pasa, Kurt? No me digas esas cosas. Que disfruta del dolor de los personajes. Es divertidísimo cuando eres el putísimo malo y tú no te odias. Es que es un placer. No soy malo. ¿Ves? Ya empieza. Pero que te odien en el rol es divertido. Mirad, ha estado escribiendo mensajes en secretito con el máster para hacer sus moviditas y no lo soporto. Suéltalo, suéltalo, di la verdad. Pero vamos a ver. Hay una cosa, hay una cosa que Pedro siempre ha odiado y son los secretitos. Pero no... Secretitos. Pero en esta campaña no está Pedro, está Kurt. Hay que disociar. Sí, sí. Pero el que escribe los mensajitos no estés. ¿Cómo que no? Pero si no nos has escrito nada, además. Si rodeamos. ¿A qué me haría para verlo? Que se ve ahí escribiendo, escribiendo. Si hasta te equivocas. A veces estás equivocado enviando mensajes al chat que no es. Me lo vas a negar. Vale, un momento, un momento. No puede ser. El juicio... Mira, lo llevas tú ya, el juicio. Y culpalo de todo. Mételo en la cárcel y se acabó Kurt Dixon. Hacemos un juicio al principio y fuera Kurt. El juicio es una barrera a la hora de actuar los prejuicios. Porque el máster tiene una paciencia increíble. Queremos salirnos de esta historia y esta historia mola un mogollón. Bueno, es el Verkami en la campaña, yo supongo que será más exitosa en España, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. Ahora mismo creo que ese título lo ostentan otras, fuera de Verkami, otros mecenazgos. Pero dentro de Verkami, ahí estamos, pues yo creo que extinción iliminal. Cualquiera de los dos ha tenido un poquito más. Pero eran otros tiempos, también hay que valorarlo. Pero no desviemos el tema. Haya paz, ya habéis soltado las frustraciones. Ahora ya estaréis felices y empezaremos la campaña con tranquilidad y la calma que nos da probablemente... Que probablemente la mejor rolera de este universo, de todos los universos, de la Vía Láctea y más allá. El espacio exterior y muy pronto seguramente se junte con Elon Musk y acabe viajando a mundos inexplorados. Y allí también se convierta en la mejor rolera. Katie Baxter interpretada por María. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? ¡Ey, ey, ey, ey! Pues flipando, flipando. Yo solo pienso ya en una caja. Y nada, desde aquí quería aprovechar para darte la enhorabuena. Dársela a toda esta gente espectacular que ha participado en el proyecto. A Xavi, a Oscar y un montón de gente que había por ahí detrás. Es un putísimo honor estar jugando esta campaña encima con esta mesa. Es una delicia verlos discutir. Para mí ya solo por eso ya merece la pena. Y nada, a ver dónde está esa niña que nos está quitando el sueño. María, me das paz. Que lo sepas. ¡Ay, yo te doy guerra! ¡Eh, eh! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esa era el subtexto! Bueno... El contrapunto es que nos estamos discutiendo, pero solo me estoy defendiendo. Espero que lo sepáis. Estoy en personaje. Chicos, ya he salido del instituto. Por favor, que no tenga que estar en clase también llamando atención. Que os expulso, a mí me da igual. Pero, saludar también a todas estas 37 personitas que están hoy con nosotros. Espero que disfrutéis de esta vuelta. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Porque hace muchísimo que no jugamos a la frecuencia Bauman. Y me apetece que mis jugadores hoy se lo tomen con calma. ¿Eh? Y empecemos otra vez a conectar con este grupo disfuncional de investigadores que van a tener que trabajar unidos si quieren llegar al final de este misterio. Y vamos a poner una musiquita un poco tranquila. Porque si recordáis, en la primera temporada de la frecuencia Bauman, la agencia de investigación Parker, formada ahora mismo por Kurt, Tess y Katie, estaba en las horas más bajas posibles. Su jefe había sido no arrestado, porque enfermó justo antes de ser arrestado, pero estaba muy tocado por un caso de corrupción. La agencia se iba al garete. Y estaban aceptando toda clase de trabajos pintorescos. Hasta que llegó un trabajo que llamó su atención. La desaparición de Wendy McKee, la hija de Mary Bauman. Había algunos aspectos extraños. Como que hace cuatro años que la niña había desaparecido y no se había vuelto a saber de ella. Y una cinta VHS, que tras un tiroteo, fuera de un bar, en una calle, consiguieron hacerse con ella. Cuando la metieron en un reproductor y la vieron, las imágenes fueron realmente inquietantes. Sangre, vísceras, gritos. Y poco después, un mensaje calmado de Wendy McKee, donde le decía a su madre que no la buscase. Que estaría bien y que no volvería a casa. Poco después empezó la investigación de Kurt, Tess y Katie. En un primer momento, centrada en lo más común. Interrogatorios. El centro donde trabajaba Mary Bauman. La propia casa de Mary Bauman y de Wendy. Pero después, apareció una organización de fondo. Que parece que les interesó bastante. La tienda. Pusieron a Kurt en el punto de mira. Y trataron de darles caza. Ahí fue cuando empezaron a dejar un rastro de cadáveres, nuestra agencia Parker. Primero, en su propia agencia. Cuando orquestaron un plan para acabar con un atacante. En realidad, era un atacante. Una drogadicta. Que parecía ser enviada por la tienda. Poco después, siguieron metiéndose en el embrollo. Hasta que conocieron la existencia de Rolo. El novio o exnovio de Wendy. Y también a Rosita, su amiga. Al final, todo apuntaba a Rolo. Ese narcotraficante ni siquiera seguro que llegase a eso. Un trapichero de poca monta. Que logró escaparse de la cárcel contra todo pronóstico. Para acabar en un almacén electrónico. Kurt, Tess y Katie decidieron adentrarse en ese almacén. Y hubo muertes. Sangre. Interrogatorios. Y algo de tortura. Al final, hubo algo muy claro. Rolo le había encargado a Wendy McGee. Que llevase un portátil irrastreable al club Dragster. En un pueblecito. A las afueras. O más bien a unos 200-300 kilómetros exactamente. De Miletown. Su nombre, Barrington Creek. Nunca llegó a entregar ese portátil. Y por ello, Rolo acabó en la cárcel y perseguido por la tienda. Todo fue un desastre. Y Tess decidió abandonar a sus compañeros. E infiltrarse en este club Dragster. Un club de carretera de moteros. Pasando Barrington Creek. Mientras tanto, Kurt y Katie se dirigían por la carretera interestatal. Y poco después, por una carretera secundaria. Hacia el pueblo de Barrington Creek. Y hubo algo que se podría destacar, no solo en el camino a Barrington Creek, sino durante toda la aventura. Y son esos pitidos en los oídos. Esa sangre en la nariz. Esa sensación de cosas que pasan, pero no. Esa frecuencia que resuena de vez en cuando en las cabezas de nuestros protagonistas. La última vez, y como habíamos cerrado la última sesión, concretamente la sexta, era con esa señal, ese desvío hacia Sashnach, visto tres veces por Katie. A pesar de que ya habían recorrido varios kilómetros. Puede que simplemente la tensión del momento se esté jugando una mala pasada. Puede que todo esté en vuestras cabezas. Pero algo empieza a no cuadrar en todos vosotros. ¿Dónde está Wendy McKee? Esa es la pregunta con la que dejamos la primera temporada. Pero antes de poner el vídeo y empezar a jugar, me gustaría que todos imaginásemos una escena. Quiero que penséis, o mejor dicho, que imaginéis una respiración fuerte y entrecortada. Le cuesta. Como si su pecho la tiese a una velocidad descabellada. Y en nuestra pantalla particular, en el centro se enfocan unos ojos abiertos, temblorosos, moviéndose hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Unos ojos claros, castaños, vidriosos. A medida que alejamos el plano, empieza a dibujarse frente a nosotros un rostro moreno. Y vemos regueros de lágrimas bajando de sus ojos hacia la mejilla, completamente imberbe. A medida que nos seguimos alejando, aparece el rostro de un joven, asustado, sollozando, con el pelo despeinado, corto y negro. Detrás de él, una pared de hormigón. Y poco a poco veremos su cuerpo. Está echado, sentado, medio tumbado. Tiembla, como un junco. Está sobre un colchón. Su cara amoratada. Un poco de sangre en su nariz. El colchón lleno de sangre y de otro fluido que no podemos identificar. Y lo vemos a él, a ese colchón y a esa pared, temblar. Y de repente, en su rostro aparece una luz, como si una puerta se abriese frente a él. Y unas sombras se dibujan en su rostro mientras él abre los ojos y las lágrimas empiezan a brotar. ¡No, por favor! Dice. Y por un momento, esa cara se congela. Y cambia su expresión a una sonrisa. Porque ahora vemos un cartel pegado en una calle, en una farola. Tyrone Coleman, desaparecido. Y estamos en Barrington Creek, dos semanas después de lo que ocurrió en el Electrodome. Empieza la segunda temporada de La Frecuencia Bauma. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que obtuvieseis la información que llevabais tiempo buscando. ¿Hacia dónde iba Wendy McGee y qué era lo que quería hacer? Dos semanas en las que tanto Kurt como Tess y como Katie habéis estado en el pueblo de Barrington Creek. Veremos dónde cada uno de vosotros, pero me gustaría daros unos apuntes de cómo es este pueblo, para que os sacáis una idea y sepáis ubicaros. Barrington Creek es un pueblo pequeño, un pueblo bastante aislado. Se encuentra a unos 300 kilómetros de Miletown y para llegar a este encantador pueblo tendréis que atravesar primero una autopista, después una interestatal y luego desviaros a una carretera secundaria. El pueblo tiene apenas 2.000 habitantes y está ubicado entre un enclave natural. Hay muchos turistas de paso, sobre todo por la proximidad del Parque Nacional de Red Pine. Suelen parar a comer, en ocasiones a cenar y quedarse en el motel del pueblo, pero no es habitual que la gente se quede. La gran mayoría de edificaciones son pequeñas, aunque las que se sitúan en torno a la calle central que atraviesa el pueblo parecen algo más grandes y sólidas. Cabe destacar que ningún edificio supera las cuatro plantas, así que ya os podéis un poquito hacer a la idea de que es un pueblo humilde. Donde no hay grandes edificios, ni siquiera grandes empresas. También me gustaría que completéis esta estampa con la típica vida diaria del pueblo, con la gente haciendo recados, entrando en las tiendas del barrio, por decirlo así. Y esas pick-ups, esas rancheras, algún todoterreno, pasando a baja velocidad, cargando sacos de pienso, algunas cajas de cerveza, comida. Un pueblo de lo más normal. Pero hay algo que hace unos días perturbó la tranquilidad de este pueblo. Y es que si nos imaginamos, esos muros cerrando los pequeños jardines de algunas de las casas, esas farolas, esos cristales de la carnicería, de la charcutería. Hay varios carteles pegados acerca de este pobre chico, Tyrone Coleman, de la edad de ir al instituto. Una edad muy cercana a la de Wendy. Ha desaparecido hace unos días y el pueblo está consternado. Hay un evento muy importante mañana. Es una barbacoa comunal, una barbacoa benéfica. La madre de este chico, cuyo nombre es Ellen Darnell, va a organizarla para recaudar fondos para poder imprimir carteles, pagar anuncios, incluso a nivel estatal. Elevar la búsqueda fuera de este pequeño pueblo y de este pequeño condado. Os repito que será mañana, durante todo el día, probablemente dure hasta el atardecer, no más. Aunque hoy ya casi está atardeciendo en este pequeño pueblo. Aprovecho para destacaros algunos de los lugares que habéis podido ir observando durante estos días. Por supuesto, Tess, conoces bastante bien el Club Dragster. Ya hablaremos de él un poquito más adelante. Pero no solo del club vive este pueblo. Por supuesto tenemos el centro, donde están todos los establecimientos y donde vive la gran mayoría de gente. En la entrada, se encuentra el motel Pierce, que es donde Kurt y Katie están alojándose ahora mismo. Un poquito antes de este motel, se encuentra un viejo aserradero. Está abandonado. Llegando al Club Dragster un poco antes, hay un parking de camiones. Por las mañanas, los camioneros se despiertan en sus cabinas, se asean y se disponen a seguir sus viajes. Por las noches, la zona no es muy recomendada. Aún no habéis querido ir, o no habéis podido tal vez. Pero no tiene buena pinta. Por último, si pasásemos el pueblo hacia el norte, encontraríamos una pequeña subestación eléctrica. Que surte de electricidad tanto a este pueblo como a los colindantes. Y eso es Barrington Creek. Un lugar tranquilo. De paso. Pero que seguramente, y estáis bastante seguros de ello, guarda algún que otro secreto. Pero esto es solo una parte de lo que ha pasado durante estas dos semanas. Es el momento de empezar a jugar. Empezar a jugar el día antes de esa barbacoa comunal. Para buscar al pobre Tyron. Voy a empezar... Con Kurt. Kurt. Para tu desgracia. Tú no te encuentras en Barrington Creek ahora mismo. Has tenido que volverte a desplazar a Miletown. Frente a ti. En una sala de un juzgado pequeño. Probablemente... No sé si decir de guardia, pero casi. Una sala con cuatro hileras. De asientos. Partidos por la mitad por un pasillo. Y un pequeño altillo en el que ahora te encuentras. Con un micrófono muy pegado a tu boca. Frente a ti. En esa mesa. A otro nivel. Superior al tuyo. De altura. Una mesa de madera. Rectangular. Se encuentra una jueza. La bandera de los Estados Unidos, por supuesto. Y la bandera de vuestro estado. Está ella sola. Tras de ti. En una mesa a la izquierda. La acusación. A la derecha. Tu defensa. Arnold Lobster. Es lo mejor que me he podido custear. Vemos como Lobster. Se fija en ti. Y en lo que estás a punto de decir. La jueza te mira. Miro a mi abogado. Ha insistido mucho en los últimos días que no abra la puta boca. Así que ahora me pregunto por qué este señorín decide que es el momento de que yo hable. En los últimos años, cada vez que ha abierto la boca ante la autoridad, la he cagado. Así que ni siquiera sé si hacer caso a mi abogado. Siento la tensión crecer en la sala. La mujer que tengo delante, que ha estado distante con su verborrea absolutamente judicial, parece notar mi tensión. Sigo en silencio. ¿Qué me dicen los ojos de Arnold? Los ojos de Arnold, si hubiese una señal luminosa en su frente, sería no la cagues. Aparto un momento el micrófono y cojo una botellilla de agua que tengo al lado y bebo. Señor Dixon, dice la jueza. Está moviendo unos papeles, ni siquiera te mira. Vamos a ver. En su agencia, una mujer muerta. En el almacén, dos hombres muertos. Otro mutilado. Responderé a su pregunta, jueza. Sí, tenía un arma. Lo vi claramente. Entiendo. Sin embargo... ¿Qué me puede decir de la mujer de la agencia? Era una pobre diabla y fue disparada por detrás. Está todo en mi declaración. Ya se lo ha dicho mi abogado. Miro a Lobster. ¿Qué me dice su mirada? No veo bien las miradas. Asiente. Digo lo que hemos entrenado. Todo era confuso. Dos de nosotros teníamos armas. Disparamos. Hubo fuego cruzado. Fuego amigo. No sé más de lo que le ha dicho Balística. Parece que efectivamente acabamos con... Con ella por la espalda. Vaya. Veo aquí... Que ha tenido usted problemas. Con el alcohol, señor Dixon. ¿Ha acudido a las reuniones? Sí, mi última... ¿Se me oye? Perfectamente. Mi última reunión fue hace tres meses. Está todo ahí apuntado. Debo asistir cada tres meses. No es Saba. Lobster me da una patadita. Una de sus normas es no respondas a lo que no te han preguntado. Y me cayó. Señor Dixon, ahora mismo hay tres muertos en su historial y una persona mutilada y gravemente herida. Todavía continúa en el hospital. Ha perdido mucha sangre. Entiendo lo que dice. Entiendo que estaba armado. O al menos así, se le encontró. Pero le pediría que no se vaya muy lejos. La acusación va a presentar cargos. Y debo deliberar. ¿Está de acuerdo? Sí, puedo hablar con sinceridad. Lobster me da una patadita, pero eso no me va a parar. Adelante. Te mira. Con una sonrisa ahora. Lobster me mira atónito. Este hombre barbudo debe pensarse que está en el ejército. Hablar con sinceridad. Como si esta jueza le importara una mierda. Está deseando que hable con sinceridad. Sé que no tengo el expediente más limpio. Y que usted está pensando si abrirme un expediente y un juicio. Pero también he sido poli. Y le puedo asegurar que si no hubiéramos entrado en la acción, ahora habría muchos más muertos. Solo quiero que lo valore. Muchas gracias. Vamos a hacer una tirada. Kurt, ¿qué te parece? Me parece... ¿Qué me parece? ¿Puedo hablar con sinceridad? Voluntad me parece bien. No ha sido ni ingenioso. Ha sido algo voluntad. Ahí... Venga, vamos a ver. Venga, es mi cero. Vamos allá. Dos daditos de seis más cero. Siete. ¿Ves cómo por un momento parece que tú ese último discursito le podría haber llegado al corazón? Pero toma unas notas. Y notas una pequeña mueca en la cara. Muy bien. Lo dicho, no se vaya muy lejos, señor Dixon. Puede marcharse. Por ahora. Cojo el sombrero de mi abogado. El último discurso. No sé si nos ayudará a Kurt. No tengo dinero para pagarle. ¿Qué? El último... El último pago. Estoy reuniendo el dinero. Le pongo el sombrero y le doy golpecitos al sombrero para que se ajuste bien. Pues... Esto me va a costar mucho trabajo. Espero que lo consiga rápido. No me gustaría dejarle tirado. Le pongo mi maraza en el hombro. Usted no afloje el caso y yo le pagaré bien, ¿vale? ¿Traga un poco de saliva? Sí. Vale. Confiaré en usted. Salgo de allí. Señor Lobster. Le digo, sin importarme que estoy ya a seis metros y todo el mundo mira. ¿Qué? Gracias. Y me marcho. Y queda una pequeña cara de confusión. En Arlov Lobster. También de preocupación. Y dejamos a Kurt saliendo del juzgado para ir con Katie Baxter. Porque ella sí está en el pueblo, en Barrington Creek. Katie, ¿tienes algún lugar en especial en el que quieras empezar? Katie ahora mismo está corriendo. Está haciendo algo de lo que ahora llaman running o futi. Va con la misma ropa de siempre, con su camiseta ancha y su chándal. Y lleva unos auriculares puestos. Está escuchando música y intenta intenta despejar la mente. Las últimas noches no no han ido a mejor y y está intentando evitar coger el teléfono y llamar a Kurt. Sabe que a estas alturas debe de haber terminado el juicio y se teme lo peor. Seguro que ha abierto esa bocaza y lo han enchironado fijo. Y a ver qué hago ahora. Por otro lado, mantiene mantiene una vigilancia constante. No lo puede evitar. Ha llegado a un punto que cree que se está volviendo loca. Sospecha de cualquier persona del pueblo. Excepto del sheriff. El sheriff le cae bien. Y sigue a un ritmo bastante lento en en esa carrerita intentando intentando terminar dar la vuelta a la manzana. Notas el sudor cayendo por tu cuerpo. Y piensas en ese sheriff, el sheriff Murphy. Es el encargado de la ley, por decirlo de alguna manera, en Barrington Creek. Parece un tipo respetable. Todo el mundo le saluda. Todos le conocen. Y tampoco parece que este pueblo tenga muchos problemas. Así que está el solo encargado de todo. Desde que llegasteis tiene la sensación de que os ha echado el ojo. De que en el fondo puede que no le guste tener a investigadores privados hurgando en su pueblo. Y ahí, de repente, después de dos semanas en las que estáis aquí, desaparece un crío. ¿Qué opinas de esa desaparición, Katie? Pues es preocupante por la relación que tiene con Wendy. No deja de ser un chico de su misma edad y parece que por lo que se comenta y se ha dicho y las pocas pruebas que se han aportado da que pensar a que de alguna forma tiene algún tipo de relación. Pero para ella el objetivo es Wendy. Es decir, le preocupa pero desde un punto de vista profesional. Interesante. Y todos esos pensamientos se aplacan un poco con la música. Aumentas el ritmo y por fin estás a punto de llegar a terminar tu carrera particular mientras el sol empieza poquito a poco a ponerse. Deben de ser las siete y media o ocho tal vez de la tarde. Y mañana tenéis una cita importante. Un lugar donde seguramente podréis sacar mucha información. Seguro que todo el pueblo estará en esa barbacoa. Y te imagino si no me corriges poco a poco llegando de vuelta al motel tal vez para una buena ducha. Tengo una pregunta. ¿Te alojas en la misma habitación que Kurt o habéis cogido habitaciones adyacentes? Adyacentes. Lo que pasa es que es de esos moteles que tienen las paredes suficientemente delgadas como para oír absolutamente todo. Kurt te propuso una sola habitación pero sabes que solo es con el objetivo de ahorrar pasta. Lo sé, pero no era una cuestión de intimidad la opción de estar en habitaciones separadas. quería que tuviera su parte de libertad aunque como digo prácticamente me entero de todo lo que hace. Cada vez que abre la neverita lo digo. Últimamente le he dado por comprar carne seca en el mercado. La come a todas horas. Katie ¿cuál es el número de tu habitación? 32 32 y ahí estás frente a la habitación 32 este motel que hasta ahora nos lo había narrado es el típico motel de carretera incluso os llevará un rato caminar desde el motel hasta Barrington Creek está antes del propio pueblo y destaca el amplio aparcamiento hay una serie de habitaciones con distintos números 31 32 33 34 en forma de casetas la recepción que es la primera de esas casetas es algo más grande y aún cuelga ahora mismo mientras pasas por su lado el letrero de habitaciones vacantes conocéis a la casera a quien os atendió Martha Pierce una mujer de mediana edad bien arreglada aunque tiene una mirada bastante triste solitaria el motel está prácticamente vacío estamos en temporada baja en el parque de Red Pine por eso no hay muchos turistas no está mal de precio y el desayuno está incluido en el precio café caliente bollería pan todo lo trae esta buena mujer del pueblo del obrador pero volvamos a esa puerta cabaña y el desayuno y el desayuno y el desayuno tiene la llave en el bolsillo debería de hacer más ejercicio por lo menos lo saben abro la puerta y espera cuando metes la llave en la puerta encaja perfectamente pero no gira no abre no sé qué le pasa a la cerradura hoy reviso las llaves y compruebo que estoy utilizando la correcta pone 34 vaya creo que es la habitación de Kurt no lo sé me dirijo a la 34 y pruebo la llave no entiendo nada será un lapsus reviso los bolsillos llevo más llaves no y cuando metes la llave en la cabaña 34 al adyacente la llave abre perfectamente la puerta se abre y es tu habitación pero jurarías que tu habitación era la 32 están mis cosas y todo tal cual lo recuerdo exactamente igual tal vez sea un lapsus tal vez me giro y cierro la puerta y compruebo que la llave entra por dentro a la perfección me intento fijar en esas grietas que había en mi habitación en el techo en la zona del cabecero de la cama también corresponde allí está es tu habitación Katie me dirijo al baño y empiezo a desnudarme para meterme en la noche y escuchamos el sonido de ese agua caer mientras ese vaho del agua caliente nos niebla por un momento la vista y cuando apartamos un poco ese vaho con la mano estamos en un fregadero en un lugar oscuro nada de música el de limpiacristales y algo de barullo leve gente hablando entre sí murmurando cuando alejamos el plano nos encontramos tras una barra una típica barra americana de madera que se extiende a lo largo de esta sala además vemos como hay luces tenues que iluminan la estancia cuando empecemos a fijarnos donde estamos lo primero que nos llamará la atención es la madera en la barra en el suelo en las mesas cuatro mesas circulares con sillas tres mesas de billar de madera varios reservados también podemos contar tres y una sala mejor dicho una explanada de baile en forma de té la típica de striptease no sé si os suena estamos en el club dragster abre a las ocho está a punto de dar la bienvenida a sus primeros clientes nos fijamos en un tipo que es el que ahora apaga el fregadero tras la barra se seca las manos con un pañuelo en este caso con un trapo lo tira y se da la vuelta lo vemos perfectamente lleva melena esta melena permanentemente húmeda que no sabe si es húmeda o sucia una barba bien arreglada unos ojos claros y azules es el dueño de este local a estas alturas todo el mundo sabré su nombre aunque hay una persona que lo conoce mucho mejor no es otra que Tess que se encuentra en este bar en este club con varias de sus compañeras vestidas con ropa atrevida vamos a decirlo así tras la barra hay una puerta que lleva a distintas habitaciones sin embargo en ese pasillo que conecta una habitación con otra y con otra y con otra hay unas escaleras de bajada al final unas escaleras siempre custodiadas por el mismo tipo Tess ni siquiera tiene un nombre común hay más seguridad por supuesto pero a este tipo se le llama mole la entrada a ese sótano está prohibida para todo el mundo incluso para ti ¿cómo vas vestida Tess? deben ser altas horas de la madrugada llevo una minifalda completamente destorotada y un sujetador que está medio roto me lo ha prestado una de las chicas Sandra una buena compañera me lleva ayudando mucho desde que estoy aquí el dueño me ha dejado una habitación para mí para dormir a cambio de usarla a todas horas cada vez que entro y salgo de esa habitación puedo ver de reojo a ese armario custodiando he intentado averiguar qué es lo que hay allí he interrogado a mucha gente en sus momentos más bajos no he conseguido sacar nada obviamente he interrogado de manera un poco light no me gustaría que supieran que estoy interesada en bajar ahí y entro en mi habitación está oscura con unas luces rojizas es bastante decadente la verdad está la cama completamente deshecha me siento después de que se haya ido el último cliente escuchas un golpe en la puerta pum 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 sí la abre el dueño de este local no te he dicho su nombre Lenny Anderson ahora mismo lleva la chaqueta de cuero que suele caracterizarle y te mira de arriba no sabes ni en qué hora vives joder que te piensas que es de madrugada son las ocho de la tarde vamos a abrir no debes de quedar con los clientes por la tarde ya te lo he dicho solo por las noches lo siento Lenny no he dormido esta noche y me he pegado una siesta de tres pares de cojones creía que era más tarde está bien mira hoy viene un cliente especial esta noche quiero que tú lo cuides y lo trates muy bien como tú sabes sonríe y te guiño un ojo arréglate ponte lo mejor que puedas es importante discreción ante todo Tess ¿entiendes lo que te quiero decir? y lo utiliza con un tono que sabes que es un tío con el que no deberías joder claro claro Lenny cuando te he fallado yo se acerca hacia ti se acuclilla y te pone los dos dedos te agarra la barbilla un poco fuerte nunca y espero que así sea y te mueve un poquito la cara mientras pueda tener mi pasta aquí siempre pagamos y se levanta lo dicho cuando te haga un gesto te señalaré al tipo es un senador ándate ándate con ojo de lo que le dices son unas ratas bien jodidas vaya un senador está bien pum y cierra la puerta dejándote allí lo escuchas marcharse pero no en la dirección de la barra sino en la dirección hacia el sótano vale tengo un pequeño teléfono en la habitación modato no es mi teléfono móvil mi teléfono móvil lo enterré junto con el portátil las afueras cerca del club esto es un teléfono que parece de los putos años 90 lo tiene pinchado sé perfectamente que me oye todas las conversaciones y de vez en cuando llamo a mi madre tengo ganas de hacerlo ahora pero mejor paso no es el mejor momento y no estoy en mi en mi mejor condición así que me ha dicho que me ponga lo mejor que pueda pero es que voy a pasar voy a bajar así tal cual simplemente voy a retocarme un poco el maquillaje para que no parezca que me acabo de levantar y bajo a la barra me pego un lingotazo nos dejan beber gratis Lenny se enrolla bastante le conviene que me suelte créeme y echo un ojo al bar todavía no ha entrado nadie pero no tardarán tardarán en abrir las puertas esto se llenará de camioneros de tíos asquerosos en dos semanas ya me he acostumbrado y las puertas se abren son los dos gorilas que están al otro lado y puedes ver como el primero de esos camioneros con camiseta de tiras blanca y gorra con melena y barba despoblada entra gritando Lenny ponme uno bien cargado joder y más vendrán después pero aquí empieza nuestra historia una vez más son las ocho de la tarde y estamos en Barrington Creek obviamente si no me corregís un objetivo importante es la barbacoa del día siguiente de mañana pero hasta ese momento tenéis tiempo obviamente tres va a tener algo que hacer pero le pregunto a Kurt y Katie si tienen pensado hacer algo hoy o si por el contrario pretenden tener tal vez una conversación en ese motel lo dejo libre a lo que decidáis conversación ¿es Kurt el que encuentra a Katie o Katie a Kurt? Supongo que nos encontramos en en el pasillo o en en el acceso a esas cabañas el Kurt va desarrapado con las llaves del coche en la mano y en la izquierda las el enorme llavero del hotel desde aquí no se ve el número por grande que sea de su habitación te saluda moviendo la cabeza en la distancia te acerca a ti tardará unos segundos intento poner cara de de póker de de que no pasa nada de que todo va bien tu cara de póker es perfecta y para engañar a Kurt no hace falta demasiado su enorme barba bota con cada paso el tiempo se ralentiza en realidad le veo le veo peor estas dos semanas parece que ha sido bastante más tiempo con cada paso podemos oír en nuestro recuerdo la neverita de su cuarto abrirse y cerrarse la mirada densa espesa el olor a colonia que encubre el alcohol y ya está delante de ti ¿la vemos algo de Tess? ¿o sigue esquivándonos? sigue en su papel ¿qué tal te fue en el rollo ese del juzgado? me quieren joder habrá juicio empieza a avanzar pero a ritmo lento para el que la acompañes está deseando llegar al hotel darse un buen baño abrir la neverita coger carne seca enfadarse con Tess porque no quiere que la cuide enfadarse consigo mismo porque no ha sabido cuidarla has estado haciendo siempre hablamos a la vez perdona lo hacemos hace años pero eso forma parte de nuestra relación ya Tess se adelantaba nunca la interrumpía pero es que es una chica lista es la más lista de los tres en realidad parece a ese hombretón como se llamaba Hagrid de Harry Potter frágil y enorme delante de la puerta del hotel ahora pasará por el hall recogerá unos cuantos panecillos más de 10 y los llevará bajo bajo su enorme brazo a la habitación esta noche se quejará de que la cama está llena de migas y de que no hacen su cama cuando en realidad él no deja de comer panecillos ahí ya lo está haciendo ¿quieres uno? claro están muy ricos ¿te importa que coma en la cama? no se llena todo de migas venga hambre voy a mi habitación y se producirá ese momento tenso en el que sacaré la llave y veremos qué puto número tiene 32 curt la meto en el llavín y giro y abre a la perfección perdona tengo todo un poco desordenado mi abogado es un buen tipo puedes dejar los zapatos ahí fuera me gusta estar descalzo es absurdo la habitación está desordenada pero él insiste en dejar los zapatos en la puerta claro ya lo sé lobster es lo mejor que me he podido cierra la puerta estoy preocupado por Tess tiro las converse sabe cuidarse pero a mí también me preocupa se abre la neverita la enorme luz de la neverita él sale y es tapada por el por el cuerpachón de cart se me ha acabado la carne seca dice bueno mañana hay barbacoa cart está muy hablador cuando está tan hablador está nervioso y suele anticipar problemas problemas cercanos mezcla ideas no es habitual en él y hace tiempo que no usa la libretilla para hacer los planes es lo mejor que puedo permitirme es el lobster pero no puedo pagarle has intentado ponerte en contacto con Tess ya te dije que conmigo no querría hablar cae pesado en la cama saca los panecillos lo he intentado pero me ignora hace como que no me conoce cada vez que voy a ese club yo creo que mañana lo arreglamos la barbacoa ¿tienes una tónica? no miente no quiere que abras la neverita es fácil leer a Kurt ¿te paseaste por el parking de camiones esa noche? es una zona peligrosa no deberíamos hacerlo pero quizá haya alguien peligroso que sepa algo de lo que ha pasado no no he ido quiero ir a la cafetería esa que te conté ¿cómo estás? sabes que se refiere a tu herida la herida que casi te mata bien ya prácticamente no me acuerdo de ella él espera que te levantes la camisa y la enseñes pero no lo haces pero no lo hago tenemos que ir a la cafetería te lo he dicho ya dos días ¿y si Tess no quiere respondernos? no vas a poder evitar que entre en el club se empieza a poner agresivo no vas a ganar nada con eso lo único que vas a conseguir me pudiste una semana y se va a cumplir ya lo tengo apuntado ya te lo he advertido lo único que vas a conseguir es que se aleje más déjala fue su decisión y hay que respetarla es una cría la harán daño y no se lo han hecho ya abre la neverita tienes una tónica ahí la estoy viendo te la da la abro y me siento en la cama salpica ¿me dejas beber algo? creo que ya has bebido demasiado Kurt te prometo que no he bebido me duele mucho decir esto pero no delante de mí no me lo prometiste cierro la neverita y se me hace la noche la habitación la habitación está más oscura pienso en la tienda en el store en el que tiene armas he estado mirando las las balas a 0,99 he ahorrado un puñado de dólares sudorosos compraré balas y sacaré de ahí a la jodida testwood chupo de la tónica de la tuya Katy y mientras piensas en testwood nos dirigimos a una escena también oscura porque como tú has dicho se ha hecho la noche Tess si te parece nos vamos a ahorrar cualquier tipo de detalle y vamos a movernos directamente a esa cama a tu cama probablemente ya sean las 11 10 cerca de medianoche tú te encuentras sentada en la cama o tal vez de pie ya cambiándote eso me lo dirás tú pero en tu cama hay un tipo ese senador has acabado tu servicio la barriga no muy exagerada está tapada por la sábana a la mitad un poquito por encima del ombligo está fumando un gran puro un habano un coiba su pelo su pelo está perfectamente peinado un tupé se nota que se ha injertado pelo porque tiene la línea de las entradas perfecta está más cerca de los 50 a los 40 y no se ha quitado ni el anillo de casado tiene el pelo canoso igual que el pelo del pecho pero no es un tipo desagradable al menos no a la vista tampoco te ha tratado mal le da una calada al puro he de decir que la ropa que llevabas no te ha hecho justicia parecía otra cosa Lenny tenía razón tienes algo hay que sentirse muy impune ante el mundo para ni siquiera quitarse el anillo de casado estando en un sitio como este ¿te gusta venir aquí? bueno sonríe tiene unos dientes perfectos fundas en realidad ¿de qué me serviría? supongo que sabrás quién soy supongo que la gran mayoría de gente lo sabrá los del partido republicano somos bastante conocidos un político qué sorpresa bueno no me juzgues todos tenemos que ganarnos la vida yo no te juzgo a ti seguramente me la gano yo más honradamente que tú puede ser ahora le da una calada y la echa el humo hacia ti ¿y cómo has acabado aquí? ¿interrogas a todas tus putas o qué? bueno no me gusta esa palabra nunca te llamaría puta necesito pasta para mi madre está muy enferma ni siquiera sabe quién soy no sé por qué cojones me estoy sincerando con este pavo pero imagino que no me interesa que me vea como su enemiga o simplemente necesitaba soltárselo a alguien y este tío asqueroso que está en mi cama es la única persona a la que se lo puedo contar ahora mismo así que lo he vomitado sin pensar mi padre la está cuidando pero es un puto alcohólico no puede ganarse la vida yo traigo el dinero a casa y esto es bastante rápido entiendo la vida nunca es fácil tiene que ser duro yo nunca he vivido una situación así te acostumbras mira se incorpora y te mira no te recomiendo que sigas aquí mucho tiempo este sitio puedes conseguir dinero fácil en otro lugar mejor que aquí porque lo dices tira ingenio tes dos dados de seis y me sumas el ingenio y me dices cuánto sacaste ay perdón que lo tengo en otra ventana parece que quiere decirte algo pero al mismo tiempo duda ves la duda en su mirada wow ok eso bueno mucho ¿no? muchísimo sí sí vale sigue sentada en la cama tes te pone la mano en el hombro de manera cariñosa nada agresiva mañana vendrá un senador mucho más importante que yo futuro gobernador su apellido es Sullivan y me gustaría que cuando él venga tú no estés aquí saca un fajo de billetes de la cartera que dejó en el pantalón a los pies de la cama cien dólares doscientos dólares trescientos dólares quinientos dólares y te los ofrece ¿por qué hace esto? los matrimonios son muy complicados más de lo que muchos maridos y mujeres contamos este no es sitio para ti ayuda a tu madre hazme caso mañana no querrás estar aquí parece usted una buena persona vuelva a casa con su mujer algún día puede que la necesite y si sigue portándose así es probable que no esté ahí para usted me levanto te sonríe sin un ápice de culpa y se levanta poniéndose la camisa le queda un poco apretada en la zona de la barriga se nota que esa barriga ha salido hace poco me giro y haciéndome la dura una vez más y ahora lárguese de aquí esto no es un hotel he terminado hace rato se pone la americana negra y se dirige la puerta espero que tu vida mejore de corazón y abre la puerta y no estés aquí mañana hazme caso y cierra la puerta como se escucha el cerrar de una puerta en una de las habitaciones de ese motel Kurt, Katie la escucháis a lo lejos un portazo Katie dice Kurt devolviéndote la tónica dime tú te veías en Twin Peaks la serie de los 90 es muy buena Barrington Creek es como Twin Peaks yo no soy Dale Cooper pero detrás de este caso hay un jodido Bob ¿esa puerta? ¿eh? hay un inquilino nuevo los tengo controlados a todos si quieres le llevo una tarta de manzana no te jode venga Kurt estamos aquí por algo vale me levanto de la cama mis pies están desnudos ¿quieres que...? no, no quédate salgo yo vale abro la puerta Katie sí gracias gracias mañana nos vemos vale acuérdate de la promesa cierro la puerta como un jodido reloj pienso y caigo en la cama comiendo parecillos Katie he entendido que te diriges en busca de ese nuevo inquilino ese ruido de puerta no es difícil localizarla ha sido una de las cabañas de enfrente efectivamente cuando das unos pasos en el centro de ese aparcamiento notas el sonido de la tierra bajo tus pies hace tiempo que no llueve está seca es arena y cuando te acercas a 4 o 5 metros de esa caseta a la número 43 las luces se encienden dentro las ves amortiguadas por la cortina horrible que hay en la ventana delantera veo algo alguna silueta puedo identificar si es un hombre o mujer hombre alto regordete doy un paseo por allí escuchas una conversación amortiguada como desde un móvil joder estoy reventado tío creo que me voy a tirar y voy a descansar estoy deseando verte seguro que lo pasaremos bien te echo de manos y la conversación continúa parece un hombre hablándole a otro hombre en términos cariñosos intento memorizar el tono de voz y me vuelvo a mi habitación te quedas con ese tono sin problema y puedes volver a tu habitación por supuesto según me dirijo hacia la habitación saco el llavero del bolsillo enorme del motel y rasco el número está grabado termograbado probablemente 34 ¿verdad? sí voy a la habitación y y se duerme cerrando la puerta perdemos a Katie nos trasladamos un poco más en esa noche probablemente sea ya de madrugada y vamos a ver dos planos muy particulares el primero de ellos es en ese club en el dragster Tess has salido de tu habitación y has vuelto al bar sí ves a la gente ir y venir probablemente hayas tenido que hacer un servicio o dos pero eso no es importante para nosotros ahora lo importante es que te estamos viendo sentada en uno de esos sofás laterales junto a otros de tus compañeras el ambiente es una mezcla de moteros algún furibundo del pueblo y de pueblos colindantes la pinta en general no es buena pero no ves a nadie de traje sea como fuera ese tipo que estuvo contigo se fue por la parte de atrás y te vemos un poco ausente pensativa aislándote de todo este ruido que está sonando ¿en qué estás pensando ahora mismo? pienso en las palabras del senador en lo de mañana ¿qué coño me habrá dicho que no esté aquí? tiene que pasar algo aquí y algo me dice que ese sótano tan salvaguardado tiene algo que ver ¿qué cojones está pasando aquí? miro busco a alguien pero no quiero que ser muy evidente en mi mirada no me apetece nada que alguien venga a solicitarme ahora mismo solo voy observando escucho tengo tengo alma de detective todavía aunque lo haya dejado de lado no puedo evitarlo no puedo evitarlo tengo flashbacks de de aquel vídeo que vimos no me deja dormir quiero deshacerme de todo eso pero la imagen de Wendy los gritos la imagen de nosotros mismos y la imagen de aquel gorila que está guardando la puerta todo cruzado en mi cabeza llevo dos semanas que no pego ojo y no es por los servicios la imagen de Kurt poniendo en peligro nuestra vida una y otra vez teniendo que lidiar con eso la imagen de Kurt un tío que parte de mí admiraba y lo quería como si fuera mi padre el padre que no tengo en casa pero pero esto no está bien no se porta bien con nosotros siempre tenemos que estar guiándole por todo en todo lo que hace y no me apetece estar en esa tesitura en realidad es una persona de mierda no se preocupa por nosotros no se preocupa por mí sigo escuchando escucho las voces de las personas del bar necesito oír algo Tess Tess ey si ves en tus rodillas a una persona apoyada de cuclillas Sandra me habías dicho ¿verdad? ¿qué coño haces Sandra? ¡bájate! ¿estabas hablando sola? perdona es que es que llevo unos días sin dormir y me he metido en chupito bueno perfecto te vendrá bien oye ¿te enteraste de lo de mañana? ¿la barbacoa por ese pobre chico? ¿Tayrón? no ha desaparecido un chaval ni siquiera tenía carnet de conducir digo sonríe es una chica de pelo rubio ceniza a la altura de la clavícula ojos claros muy guapa piel muy tersa viste con más clase que el resto tal vez deberíamos de ir y apoyar un poco me da mucha pena que los críos desaparezcan sí lo pasaremos bien en el pueblo oye Sandra no te ofendas pero no creo que la gente del pueblo nos vea de manera muy amigable a fin de cuentas nos apoyamos a sus maridos ¿sabes? bueno ya pero piensa que hacemos una labor comunitaria les alegramos un poco la vida ¿no? sí claro venga estará bien oye Sandra ¿qué coño haces tú aquí? yo bueno es complicado sonríe y ves como mira a Leni tras la barra y al contrario de como la miráis lo miráis el resto con asco ella lo mira con ilusión Sandra ¿has bajado alguna vez al sótano? Leni lo tiene prohibido Mole no nos dejaría bajar y la verdad prefiero no bajar ahí creo que no hay nada bueno ¿has oído algo? en ese momento Leni le hacen ruido ¡chchch! ¡eh! ven voy dice Sara no te metas en líos nos vemos mañana ¿sí? sonríe hasta luego preciosa y ves como se va y por un momento la música que suena en el local se corta como un pequeño ruido de estática el mismo ruido de estática de la televisión de Kurt esta madrugada mientras pasa canal tras canal tras canal tras canal Kurt ¿por qué no puedes dormir? porque la nevera me llama cada vez que me quedo dormido la nevera me recibe en sueños como un amigo glorioso blanco que abre la puerta cada vez que habla dice hola Kurt te estoy esperando soy tu amigo y tengo un montón de juguetitos aquí dentro cubas otro canal en ese momento te detienes en un típico canal de teletienda una tarotisa abajo hay un letrero Madame Revenant la escuchas charlatana bla 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 si algo te inquieta te perturba y ves como está introduciendo el programa y en ese momento dice empezamos la primera llamada del directo buenas noches ¿cuál es tu nombre? me pongo una cerveza abro mi nevera amiga esto me va a gustar al otro lado contesta una voz temblorosa mi nombre es Kurt mi nombre es Kurt miro la cerveza es una cerveza hola Kurt te despierta te despierta el sonido de la ducha de la habitación de Kurt este momento estoy atónito acercándome a la televisión en un plano típico de Steven Spielberg con el azul en mis ojos y la barba resplandeciendo ¿de dónde llamas Kurt? llamo ya estoy solo dice la voz tu voz Kurt exactamente tu voz Katy oyes el ruido de un botellín caer al suelo y romperse en ese momento escuchas la voz al otro lado tu voz una vez más venga léeme el futuro que me depara oh sacerdotisa y ella sonríe empieza a sacar las cartas una dos tres ¿estás bien? vaya la primera carta es la muerte en tu pasado algo que sucedió y que te cambió por completo hubo un antes y un después para ti desde aquello pero te hizo daño y desde entonces no consigues levantar la cabeza Kurt sonríe pero no se ríe en el presente la luna invertida revela que te asedia algo oculto que intenta engañarte sin que te des cuenta el jodido bobo eso te genera una gran inestabilidad y desorientación podría ponerte en serio peligro Kurt no para de repetir tu nombre y la última el futuro la rueda de la fortuna vas a tomar una decisión importante pero está invertida así que esa elección podría hacerte retroceder y suponer más mal que bien ¿Kurt? ¿estás ahí? estoy aquí le digo a la televisión vaya la pitonisa tiene la misma voz que en la nevera de mi sueño creo estoy jodido y ves como sí el teléfono busco el teléfono y llamo al número que hay en pantalla marcas el teléfono y una gota de sangre cae en el teléfono a la mierda cuelgo entro en el baño y me meto directamente con ropa y todo en la ducha que he abierto antes estoy jodido estoy jodido y mientras el agua de la ducha cae sobre ti mientras Katie se despierta y Tess pasa una de sus noches en el Club Dragster termina la primera sesión de la segunda temporada de ratas en las paredes la frecuencia bauma muy bien enorme ese final bueno hasta aquí la primera la séptima sesión primera de la segunda temporada muchísimas gracias como siempre en primer lugar a Pedro muchas gracias a Yufi muchas gracias a María espero que os haya servido esta sesión para volver a conectar un poquito con vuestros personajes la trama propiamente dicha empezará duramente la siguiente sesión muchas gracias también a estas 34 personitas que habéis estado con nosotros hasta el final recordaros que estamos jugando a la frecuencia bauman una campaña para ratas en las paredes el juego de rol y que está actualmente en crowdfunding en mecenazgo en la página de Verkami ya hemos desbloqueado absolutamente todo lo que se podía desbloquear y si os ha gustado lo que hemos jugado echadle un vistacito y participar si os apetece por supuesto tenéis el enlace tanto en Twitch ahí a la izquierda como también abajo en la cajita de información de YouTube y de iVox y nos marchamos dar las gracias a las subs que no las di ayer y las quería dar muchas gracias a 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 27 mesazos a a Santiago GDL por el prime a a a por esos 13 mesazos me encanta esta chica tiene un canal muy chulo echadle un vistazo y a a narrak por 26 mesazos también por la raíz por supuesto doblajes y mazmorras que si no conocéis el canal el director es bastante mediocre pero el resto de gente que juega en el canal es muy buena así que echadle un vistacillo y nada nos marchamos pero recordad a veces nos tomamos a coña las pitonisas yo el primero no soy creyente de horóscopos ni tampoco de las personas que leen el futuro pero y si el que está leyendo el futuro acierta, buenas noches y a descansar chao chao chao